¿Qué es y en qué consiste el presupuesto de egresos de la Federación? Te lo explico en este video. Una de las funciones y facultades más importantes que tenemos como diputados es la aprobación del paquete de egresos de la Federación de año con año. Esto es la forma de cómo usar el presupuesto nacional a lo largo del próximo año, 2023, en cuanto al gasto público. La única forma en la que se puede pasar del discurso a la verdadera transformación es por medio de la asignación de recursos a lo que la sociedad demanda. Para este año 2023, el presupuesto de egresos se está enfocado en la recuperación de la economía nacional, en una mejora de la política social y también en la continuidad de obras de infraestructura clave. Para lograr esto, se ha tenido que realizar recortes en instituciones como el INE, por ejemplo. Este presupuesto de egresos del año 2023 plantea recortarle más de 4.475 millones de pesos a este árbitro electoral para el año 2023. Debido a que todos sabemos que en el año 2023 no hay elecciones federales. Solamente el INE tendrá que ajustar su gasto en cuanto a las elecciones estatales. Aún así, se le van a asignar a este órgano electoral más de 20 mil millones de pesos para el próximo año. Si se quiere reducir esta cifra de manera permanente, se tendrá que aprobar la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no solo el INE es el único que se tendrá que apretar el cinturón. También el Poder Judicial se va a recortar más de 1.425 millones de pesos. Y también nosotros en el Poder Legislativo, o sea, diputados y senadores, reduciremos nuestro presupuesto. Ese es el objetivo de la austeridad republicana. ¿Y en qué sí se aumenta el presupuesto? Se aumentan los recursos disponibles para los programas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. Y también se aumentan los recursos para prevenir la violencia contra las mujeres. Las pensiones del bienestar para los adultos mayores recibirá un fuerte incremento. Más de un 35% en términos reales aumentarán los recursos que se le asignarán a la pensión del bienestar de nuestros viejitos mexicanos el próximo año. Esto porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca que este sector de la población pueda tener una vida digna después de haber contribuido tanto en nuestra sociedad durante toda su vida. El paquete de egresos del año 2023 contempla también un aumento en el gasto en inversión pública. Esto para favorecer la generación de empleos y para generar polos de desarrollo. En cuanto a obras, se le dará prioridad a la construcción del Tren Maya. También al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Al tren que irá de Buenavista al aeropuerto Felipe Ángeles. Y al parque ecológico del lago de Texcoco, entre otras cosas. En el sector energético se le da prioridad a las plantas de liquefacción y exportación. Allá en Altamira, Topolobampo y también en Ensenada. Así como la reactivación del Campo Lacache para la producción de gas natural. Algo que es clave para disminuir nuestra dependencia energética de los Estados Unidos. También se le da prioridad a la construcción del parque solar más grande de Latinoamérica que está ubicado en el estado de Sonora. Esto con el gran objetivo de emprender la llamada Transición Energética. En resumen, el presupuesto de egresos de la Federación busca por un lado incrementar la austeridad republicana en instituciones como el INE y por el otro lado aumentar la inversión social destinada a las mujeres y a las personas mayores. Todo ello sin dejar a lado el impulso de proyectos estratégicos que coadyuven al desarrollo económico y sobre todo social de nuestro querido México. Soy Miguel Torco Garza, coméntame aquí y te mando un abrazo fuerte desde la Cámara, Diputados. Hasta luego.